En Cartago, Valle del Cauca, la policía anunció un seguimiento especial al caso del joven de 17 años que violando el toque de queda agredió verbalmente a su mamá. La policía tuvo que intervenir. Freddy Gómez, ¿qué pasó con el menor de edad y con la mamá? Ana Milena, pues se está realizando retenes como estos en toda la ciudad, pero especialmente en el barrio donde se presentaron los hechos. Lo que se busca es mirar que los jóvenes sí estén comprometidos con los arreglos que hicieron con la policía de respetar el toque de queda, pero sobre todo de respetar a sus padres y de ser necesario, se desvizaría una intervención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El intendente de la policía, Diego Becerra, realizaba un recorrido con sus hombres para hacer cumplir el toque de queda, que iniciaba a las 9 de la noche y finalizaba a las 5 de la mañana. Por las calles se encontró con un menor de edad que estaba fuera de su casa. Por usted responde su mamá. Si su mamá no llega, yo mañana lo pongo a usted a disposición de bienestar familiar porque usted es menor de edad. Pero en medio de las recomendaciones, el joven la emprendió contra su mamá. O sea, o sea, o sea, a usted no, madre, no, hágame el favor. Venga, usted respete a su mamá. Usted respete a su mamá. Le quiso decir a la mamá que se callara. Yo realmente intervine porque es que, vuelvo y le digo, a la mamá hay que respetarla. Creo yo que el que se tiene que callar es uno, uno, porque cuando la mamá habla es para uno obedecerla. Responden sus padres o quien tenga la custodia. Al final del procedimiento, la mujer aseguró a la policía que esperaba que su hijo le hiciera caso y respetara el toque de queda. Ante la actitud de la madre, no le hicieron el comparendo. Y aprenda a respetar. A su mamá no se le habla así. No se equivoque. Nos parecía, pues, realmente injusto porque la señora trabaja todo el día, ¿sí? Y, pues, no era justo, realmente no era justo hacerle eso a la señora. Sí, claro, obviamente sí se le hizo el llamado a atención fuerte. La ciudadanía rechazó este caso y respeto contra la autoridad y contra la mamá del menor. Lo que hizo el patrullero es muy legal porque tiene que respetar a la mamá, la mamá y la policía también. Tiene que no ser grosero con ambas cosas. Me parece excelente porque la verdad es que muchas veces los padres nos dejamos manipular de los hijos. Y nos hace falta, más bien a ellos les hace falta una mano fuerte. La policía de Cartago confirmó que hará seguimiento al compromiso hecho por este joven, tanto con las medidas sanitarias como con el respeto que le debe brindar a su mamá. En las últimas tres semanas se han realizado cerca de 400 comparendos a las personas que no están cumpliendo con el toque de queda acá en este municipio. Y también se han conducido hasta sus hogares cerca de 45 menores de edad. En Cartago y en el norte del Valle Freddy Gómez, Noticias Caracol.